Bueno, lo que oí de Rosie es que sí, que ella, cuando yo miré la película de What's Love Got to Do With It, me imagino que así va a ser igual con Jenny. Y cada uno de ustedes va a escoger el personaje, ustedes van a escoger el actor, ¿quién interprete a ustedes? No, no sabemos, nos vamos a juntar, pero en sí, yo creo que los que van a tener las decisiones va a ser Juan y Jenny, ellos nos conocen y ellos van a ser. Hay rumores de que Jackie va a ser quien interprete a Jenny Rivera, esto sí, se puede confirmar, ¿es verdad? Qué precioso sería eso, sería algo hermoso que sí pudiera, ¿verdad? Alguien de la familia, pero yo sé que tuvieran que tomar muchas clases para acting y todo para que les salga bien. ¿No hay celos porque a lo mejor quizá Chiquis quiera hacer este papel? No, nada de eso, yo quisiera que toda la familia pudiera trabajar allí y hacer eso porque se va a mirar más real toda la familia y nada más que tengo un buen director. Pastor, usted ya se está preparando para la obra de Chiquis, cuéntenos. Sí, va a ser algo tremendo, va a ser algo precioso, yo estoy muy feliz de que ya Chiquis se vaya a casar y es algo precioso, le deseo lo mejor. Y que Dios pues bendiga a ella y a Lorenzo, que tengan una buena vida y que, como dice la Biblia, que lo que Dios juntó no lo separe el hombre, así es que duren para siempre, que estén bien viejillos. ¿Será usted el que los case? ¿Mande? ¿Será usted el que los case? ¿Quién le ha entregado de sus tíos a su abuelo, don Pedro? Es un secreto eso, no lo puedo decir. ¿Usted como pastor, qué piensa de los embriones que tiene Chiquis ha guardado? ¿Qué dice usted, qué dice la Biblia, hombre? Bueno, la Biblia pues en sí no habla nada de eso, pero creo que la ciencia, dice la Biblia que la ciencia iba a ir aumentando más y más y muchas veces sirve para bendición y otras veces para el mal, pero creo que Chiquis lo está guardando y ella tiene su decisión que hacer y es cosa de ella. Pastor, no vimos aquí presente a Gustavo Rivera, platícanos un poquito qué pasó con Gus, qué está pasando, está dentro Gus, no lo vimos. No está Chiquis, no está Chiquis tampoco. Ni Chiquis, ¿qué pasó? Ellos tuvieron que hacer su reality show, así como explicó Rosie, pero también mi compadre Gustavo llamó, llamó y dijo que iba a estar aquí, pero quién sabe por qué está, no está, así es que... ¿Sería porque Lupillo llegó? No, ya hemos tenido reuniones con Lupillo y él juntos para lo del concierto este que vamos a tener de la familia Rivera, así es que no, eso no fue el problema con mi compadre Gustavo. Pastor, yo tengo una pregunta, usted siendo cristiano, ¿acepta a Yénica por las preferencias sexuales que ella tiene y también a su sobrino Juan Ángel? Sí, los acepto. Sí, si usted los acepta por... Los acepto, a ellos los amo, ellos son mis sobrinos, son mis familiares. Bueno, Yénica todavía no ha dicho que tiene pareja, que tiene su pareja. Todavía yo no he sabido nada de eso, nada más que una cosa sí sé, es que yo los amo, yo los acepto a ellos, los abrazo y los puedo recibir en mi casa, pero no quiere decir que tengo que estar de acuerdo con la decisión que ellos han tomado. Ella nació mujer y él nació hombre y es mi posición definitiva de eso. Sí, pero si vieran casarse con una persona del mismo sexo, usted asistiría a la boda como familiar? Nos casaría también, a ver. Estas son preguntas muy personales y estas mejor me las guardo porque puede causar un gran problema.